Muy buenas capas de YouTube, yo soy investigador L, del canal Lio Animations. Y bienvenidos una vez más a esta sección en la que delatamos a Illuminatis, esta vez el turno le toca el hormiguero 3.0. Para quien no conozca este programa, es un talk show de televisión para la cadena española de Antena 3. Y sin perder más tiempo, empecemos. Como ya sabemos, los Illuminatis se llevan ocultando entre la población desde hace cientos de años, pero, y si os digo que no es a una sola persona a quien voy a delatar en este vídeo, ¿cómo te quedas? Así es, pues en este caso no es solo una persona, sino todo un programa. Pero para las personas que no se crean que el hormiguero es Illuminatis solo os digo que os quedéis hasta el final, lo que ocurrirá a continuación, os sorprenderá. Pues bueno, empecemos fuerte, hablemos sobre las estrellas del programa, así es, de las dos marionetas parlantes, trancas y barrancas. Os preguntaréis que qué tiene de raro estas dos hormigas, pues es que es evidente, mirarlas bien, ese brillo en los ojos, parece como si estuvieran hechos de plástico barato. Tras esas miradas se puede observar un pasado oscuro, un pasado lleno de dolor, un pasado lleno de, dientes. Efectivamente, actualmente no tienen casi dientes y es que, si sumamos los dientes de trancas más los de barrancas nos da una cifra muy particular. Increíble. Nos da como resultado, tres. Tres son los lados de un triángulo, Illuminati es un triángulo, interesante, ¿verdad? Pues aún tengo más pruebas de que el hormiguero es Illuminati. Como segunda prueba está el nombre, el nombre del programa es muy simple y no hace daño a nadie, pero, entonces, ¿lo raro de esto? Atentos a continuación, el hormiguero. El hormiguero es un lugar, un refugio, donde viven las hormigas. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. 50. 50 es el número de años que tenía Pablo Motos, el presentador, el año pasado. El año pasado era 2015. Os estaréis preguntando que para qué os estoy contando todo este rollo. La respuesta es sencilla. Ni yo mismo lo sé. El caso es que el programa se llama El hormiguero 3.0. Tres. Punto. Cero. Tres, como todos ya sabemos el tres representa a. Al número de cerditos que había en la película los tres cerditos. Los tres cerditos eran cerdos. ¿Por quién es un cerdo? ¿Por quién anda sobre dos pacas? Dos. Dos más el número de hormigas que hay en el programa El hormiguero, que son trancas y barrancas, nos da como resultado cuatro. Este programa antes se hacía en la cuatro. Ahora se hace en antena tres. Cuatro menos tres es igual a uno. 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 Así es, Illuminati tiene un ojo. Así que lo de que el hormiguero es Illuminati es verdad. Pero para los más escépticos, os voy a dar una última prueba. Una prueba que nadie había descubierto antes. Pues bueno, yo la diría pero se me acaba de olvidar. El caso es que, os he pillado. Así que capas de Youtube, os tengo que decir que. El hormiguero es Illuminati, confirme. Y si os ha gustado este vídeo, acordaros de compartirlo en todas las redes sociales. O en su defecto dar a ver de nuevo, para darme más dinero. Saludos. Para toda la gente que se haya quedado hasta el final del vídeo, os voy a contar el chiste del día. Prepárate que aquí viene. ¿Qué le dice una piedra a otra? La vida es dura. Fin.